La FIFA realizó el día de ayer el sorteo para conocer cuáles serán los enfrentamientos en los repechajes intercontinentales rumbo a Qatar 2022 y evidentemente esto nos interesa aquí en la CONCACAF porque está definido nuestro rival por eso es que vengo a repasar cómo quedó ese sorteo y además hablar un poco de contexto sobre las repescas internacionales a continuación Y como les estaba diciendo ya la FIFA llevó a cabo el día de ayer el sorteo para conocer cuáles son los dos repechajes intercontinentales que van a definir a las últimas dos elecciones participantes de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que están involucradas cuatro confederaciones CONCACAF, CONMEBOL, Asia y también Oceanía porque como saben África directamente no tiene repechaje mientras que la UEFA aunque sí tiene unas repescas pues son internas siguen siendo parte del proceso eliminatorio europeo entonces eso no tiene nada que ver con lo que nos interesa aquí en la CONCACAF y aunque el día de ayer las noticias eran que tanto Italia como Portugal están en la misma llave del repechaje pues a nosotros como les digo nos interesa cuál será el rival de la selección representante de la CONCACAF y será Oceanía CONCACAF frente a Oceanía van a definir ese cupo el que puede ser el cuarto cupo de CONCACAF o el único cupo de la confederación de Oceanía mientras que la otra repesca intercontinental pues son las otras dos confederaciones hacia frente a CONMEBOL y CONCACAF que tiene que celebrar todos tienen que estar felices todas las elecciones involucradas toda la confederación porque nos tocó la confederación que en el papel que teóricamente es más accesible y este repechaje que ahora será a solamente un partido para definir cuál selección estará en la Copa del Mundo del próximo año no como había sido en procesos eliminatorios anteriores en que era una serie partidos de ida y vuelta sino que como les digo será un solo partido en territorio neutral y va a ser justamente allá en Qatar en el país anfitrión del mundial en donde se van a disputar los dos repechajes tanto CONCACAF frente a Oceanía como hacia frente a CONMEBOL y que serán los días 13 y 14 de junio uno será el 13 de junio del 2022 y el otro el 14 de junio de ese mismo año como les digo para ya definir en las últimas dos elecciones clasificadas a la Copa del Mundo se van a disputar en estadios que serán sede del mundial de Qatar que aún no se han definido cuáles serán esos estadios pero sí como les digo ambos repechajes se disputarán en Qatar y ahora que ya conocemos al menos a la confederación rival en ese repechaje vayámonos a la actualidad en la CONCACAF para ver cuáles selecciones se posicionan a ir a esa repesca intercontinental y para eso tenemos que irnos a la tabla de la octagonal final aquí en las eliminatorias mundialistas y como pueden observar es la selección panameña la que de momento se ubica en esa cuarta posición la posición del repechaje con 14 puntos los mismos que la selección mexicana eso sí solamente por gol diferencias que México está en la tercera posición aún así Estados Unidos solamente está un punto por encima Canadá dos puntos por encima Costa Rica ya un poco más abajo aunque aún con esperanzas de poder meterse en esos puestos un poquito menos la selección de Jamaica todavía menos el Salvador y ya ni hablar de Honduras aunque matemáticamente cualquiera de las ocho selecciones podría finalizar en ese puesto de repechaje aunque bueno ya siendo un poco más objetivos analizando el calendario y todas las circunstancias pues hay unas selecciones con más posibilidades que otras pero el asunto es que no hay absolutamente nada definido aquí en la CONCACAF faltan todavía seis partidos para cada una de estas selecciones en la octagonal final entonces cualquiera podría finalizar en esos puestos de repechaje aunque de momento la que se ubica ahí es la selección canalera y si en la CONCACAF no hay absolutamente nada definido en Oceanía menos para hablar un poco de cuál podría ser la selección rival pero es que ya ni siquiera han iniciado la eliminatoria estaba prevista para empezar en septiembre de 2020 pero evidentemente por la pandemia y todos sus retos se corrió a 2021 en varios momentos de este año pero se terminó atrasando luego se trazó un plan para jugar un torneo en una sede centralizada en enero de 2022 y finalmente ya se confirmó que la eliminatoria de Oceanía se va a disputar en su totalidad en un territorio neutral y en marzo de 2022 así que será prácticamente al mismo tiempo cuando ya finalice la octagonal final de la CONCACAF allá en marzo de 2022 y también cuando se dispute en su totalidad esa eliminatoria de Oceanía que ya tiene definido su formato que será de la siguiente forma las 11 selecciones que están afiliadas a la FIFA de Oceanía porque hay dos que están afiliadas solamente a la Confederación de Oceanía y no a FIFA como sucede aquí en la CONCACAF pero lo que nos interesa es que son 11 las que van a disputar esa eliminatoria se van a dividir en dos grupos uno de cinco selecciones otro de seis van a jugar todas contra todas y los primeros dos lugares de cada uno de los grupos avanzarán a semifinales luego habrá una final y la selección que gane esa final será la que deba enfrentarse a la selección representante de la CONCACAF por un cupo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ya que no hay absolutamente nada definido al menos vayamos a conocer cuáles son las posibilidades cuáles son esas 11 selecciones de Oceanía que van a estar disputando la clasificación al mundial y son las siguientes la primera es Samoa Americana también están las Islas Cook, Fiji, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda Papua Nueva Guinea, Samoa, las Islas Salomón, Tahití, Tonga y también Vanuatu así que una de esas 11 selecciones terminará siendo la rival de la selección representante de la CONCACAF en esa repesca intercontinental muy posiblemente sea Nueva Zelanda al menos es la posibilidad más grande nada está escrito en el fútbol y puede ser cualquiera de las otras 10 pero sí me parece que se posiciona Nueva Zelanda a quedarse con esa posición con ese medio cupo de Oceanía y al menos un poco de luz se va viendo en las eliminatorias de Oceanía porque el próximo lunes 29 de noviembre se va a llevar a cabo el sorteo allá en Zurich en territorio de Suiza para definir a los grupos de esa eliminatoria que les estaba comentando que se va a jugar en marzo del próximo año en Qatar y ya que estábamos hablando de actualidad y que no hay absolutamente nada definido con ninguna de las dos confederaciones hablemos entonces de historia de el historial de repechajes de ambas confederaciones para hablar de CONCACAF ha habido 6 repechajes que ha disputado nuestra confederación a lo largo de la historia para clasificarse a una copa del mundo y para hablar de la primera tenemos que remontarnos hasta 1962 cuando se disputó ese primer repechaje y la selección representante de la CONCACAF fue la selección mexicana en esa ocasión le tocó enfrentarse a una selección de CONMEBOL que terminó siendo la selección paraguaya y en esa oportunidad en la Serie México terminó imponiéndose 1 por 0 en el marcador global y consiguiendo su boleto al Mundial de Chile 1962 luego pasaron varios procesos eliminatorios sin repechaje aquí en la CONCACAF hasta la eliminatoria de 1994 cuando tocó un repechaje frente a Oceanía justamente el rival que nos toca ahora en el camino a Qatar 2022 tocó en esa ocasión en 1994 la selección representante de la CONCACAF fue la selección canadiense mientras que de parte de Oceanía fue Australia en esa ocasión ganaron 2 por 1 ambas en casa así que el global fue de 3 por 3 y por penales terminó imponiéndose la selección australiana dejó por fuera desgraciadamente a Canadá en ese proceso eliminatorio rumbo a Estados Unidos 1994 aunque ese repechaje no era directo porque la selección que ganara todavía tenía que enfrentar un segundo repechaje frente a Conmebol que Australia luego terminó perdiendo frente a Argentina luego volvieron a pasar varios procesos eliminatorios sin repechaje hasta el 2006 cuando llegó para quedarse porque desde entonces ha habido en todas las eliminatorias en esa ocasión CONCACAF debió enfrentar a la Confederación Asiática Trinidad y Tobago fue la selección que quedó en el cuarto lugar de esa hexagonal final y terminó haciendo historia clasificándose a su primera copa del mundo luego de vencer a Bareín 2 por 1 en el marcador global y como les digo consiguiendo su boleto hacia Alemania 2006 en el siguiente proceso eliminatorio 2010 a la CONCACAF le tocó enfrentar a CONMEBOL en esa ocasión fue la selección de Costa Rica la que quedó en el cuarto lugar de la hexagonal con aquel recordado gol de Estados Unidos que envió a los ticos al repechaje le dio la posibilidad a Honduras de clasificar directamente al Mundial y Costa Rica debió enfrentarse al representativo de Uruguay a los charrúas que aquí en territorio costarricense ganaron 0 por 1 en San José y allá en el estadio Centenario de Montevideo igualaron 1 por 1 para que desgraciadamente Costa Rica no pudiera conseguir su boleto y fuera Uruguay la que se clasificara hacia Sudáfrica 2010 en la eliminatoria de 2014 CONCACAF nuevamente y por última ocasión debió enfrentarse a la Confederación de Oceanía como les digo la rival actual rumbo a Qatar 2022 y en esa ocasión fue muy llamativa porque la representante de la CONCACAF fue la selección mexicana que finalizó en la cuarta posición de la hexagonal final y es muy recordado porque México estuvo a punto de quedar por fuera incluso del repechaje pero gracias a una victoria de Estados Unidos en Ciudad de Panamá México se quedó con la cuarta posición y debió enfrentarse sorpresa a la selección de Nueva Zelanda y en esa ocasión México no tuvo piedad y aplastó a los neozelandeses 9 por 3 en el marcador global para conseguir su boleto y estar presente en Brasil 2014 y finalmente en el último proceso eliminatorio y por ende la última repesca intercontinental que disputó con CACAF debían enfrentarse a la Confederación Asiática Honduras fue la selección que finalizó en la cuarta posición de la hexagonal y por ende sería la representante de la CONCACAF en el repechaje también muy recordado por el gol de Panamá que envió a Honduras a puestos de repechaje y finalmente debió enfrentarse a la selección australiana que ya como les digo se había enfrentado con CACAF pero en condición de representante de Oceanía ahora fue representante de la Confederación Asiática Honduras que igualó 0 por 0 en San Pedro Sula y terminó cayendo 3 por 1 en territorio australiano para desgraciadamente quedarse por fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y estos repechajes que le han servido a la CONCACAF para en dos ocasiones colar a cuatro selecciones a una Copa del Mundo en Alemania 2006 y también en Brasil 2014 y veremos si ahora en Qatar 2022 CONCACAF corre con la misma suerte y logra meter a cuatro selecciones en lugar de las tres que tienen cupo directo pero bueno ya que estamos hablando de repechajes de CONCACAF hablemos del rival de Oceanía que disputa eliminatorias propias desde el camino a México 1986 porque antes de eso jugaban las eliminatorias en conjunto con Asia pero enfoquémonos desde el 86 hasta la actualidad que han sido nueve procesos eliminatorios propios de Oceanía así que nueve repescas intercontinentales porque en todas las ocasiones Oceanía ha disputado un medio cupo es decir el cupo al repechaje y solamente tres selecciones han disputado este repechaje solamente tres selecciones distintas la primera es Australia en cinco ocasiones cuando aún disputaba las eliminatorias de Oceanía porque como saben luego se pasó a Asia pero en cinco ocasiones llegó como el representante de Oceanía al repechaje luego tenemos a Nueva Zelanda que en tres oportunidades ha llegado al repechaje han sido seguidas todas las últimas tres y también muchísima sorpresa que todas han sido desde que Australia se mudó a Asia y finalmente la última selección que participó en un repechaje como representante de Oceanía fue Israel que es cierto que está en Asia pero por ciertas circunstancias estuvo en una eliminatoria de Oceanía y en esa ocasión logró ser la representante de esa confederación el asunto es que de esas nueve oportunidades Oceanía solamente logró clasificar a una selección a dos copas del mundo es decir que Oceanía como confederación propia con clasificación propia solamente ha tenido a dos representantes en una copa del mundo Australia que logró clasificarse en el repechaje rumbo a Alemania 2006 cuando venció a Uruguay y en el proceso siguiente rumbo a Sudáfrica 2010 fue Nueva Zelanda cuando ya Australia no estaba presente en esta eliminatoria Nueva Zelanda logró vencer a la selección de Bareín la selección asiática de Bareín y colarse así a esta copa del mundo de 2010 así que como pueden observar por historia es que CONCACAF tiene que estar feliz de que nos haya tocado frente a Oceanía porque aún la selección más fuerte que tenían que era Australia ya no está presente en las eliminatorias ahora posiblemente sea Nueva Zelanda entonces es un camino bastante accesible al menos muchísimo más que Asia y ya ni que decir de CONMEBOL entonces por eso es que les digo que CONCACAF tiene que estar celebrando que el repechaje sea frente a Oceanía y como siempre quiero conocer sus opiniones sobre este repechaje sobre el rival que tendrá la CONCACAF sobre cual creen que sea la selección de nuestra región que termine yendo a esta repesca entonces pregunta datos dudas lo que quieran lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video y voy a estar leyendo todo lo que pongan si es la primera vez que ven uno de mis videos consideren suscribirse para conocer sobre todo el fútbol de la CONCACAF toda la actualidad y seguir haciendo crecer esta comunidad alrededor de la CONCACAF si ya están suscritos recuerden encender las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo uno de mis videos también si les gustó este dejen un like porque eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo todo este tipo de videos pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!